Monroy se encuentra situado en el territorio conocido como los cuatro lugares. Su acceso es por la carretera de Cáceres a Torrejón el Rubio, aunque también se puede llegar por la Nacional 5 en el desvío de Jaraicejo. Al norte, limita con Torrejón el Rubio, Serradilla y el Parque Natural de Monfragüe. Al sur, con Cáceres y el Río Almonte. Al este, con Jaraicejo. Y al oeste, con Talabán, Hinojal y Santiago del Campo. En Monroy existen restos de poblados prehistóricos, aunque la aldea surgió en el siglo XIV por un noble placentino llamado Hernán Pérez de Monroy, quien gracias a los privilegios concedidos por el rey Fernando IV edificó un castillo y llevó a mil pobladores. Durante el siglo XV, Monroy se vio envuelta a los enfrentamientos entre Hernán de Monroy el Gigante, señor de Belvís de Monroy, y Hernando de Monroy el Bezudo, quien se quedó en este lugar. En 1634, el señorío de Monroy fue convertido en marquesado. Así, todos los acontecimientos ocurridos a lo largo de su historia han dado lugar a una serie de recursos, destacando las ruinas romanas Las Aguzaderas, conocidas popularmente como la Villa Romana de Monroy. Villa que contaba de dos partes, separadas por el curso de un arroyo, siendo la principal la vivienda del propietario, y una segunda destinada a almacén o granero. Música 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 Pero sin duda, si hay que hablar de algo en Monroy es de su castillo medieval del siglo XIV. En la actualidad es un edificio de propiedad privada perteneciente a los herederos del insigne pintor Pablo Palazuelos. Música También nos encontramos con la iglesia de Nuestra Señora Santa Catalina, del siglo XIII. En su retablo mayor se pueden observar un conjunto de 12 tablas que narran la vida de Santa Catalina. Música Y los pasos de la pasión. Obra de Pedro Mata en 1615. A poca distancia de la población se encuentra la ermita de Santa Ana, que se presupone se construyó sobre otra más antigua, quizás visigoda o mozárabe. Música Acoge en su interior la imagen de Santa Ana y la Virgen Niña. La fuente de las amapolas, que se usaba para dar de beber al ganado, y el arroyo del cabril, donde se puede avistar la cigüeña negra. Música 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 Hacenme ya en Monroy su historia y tradiciones, donde el turista podrá sumergirse en épocas pasadas, donde el turista podrá sumergirse en épocas pasadas, teniendo como punto de partida sus restos arqueológicos, y como reflejo de su gente sus fiestas tradicionales. Música Numerosas son las fiestas que tienen lugar en Monroy, destacan las Purificás, que se celebran el 2 de febrero, Día de las Candelas, y es una de las fiestas más afamadas de la comarca Tajo Salor. El pañuelo, abuela. ¿Qué tiene? El pañuelo, que se le ponga. El bandito y mero. Hasta leer después un nudo, y que no se le caiga. Música Para mí una Purificá es algo... La verdad es que es algo que he sentido siempre, que es una tradición en mi pueblo, y algo que desde el pueblo se vive con muchísima ilusión. Si ves en la iglesia vas a ver a toda la gente del pueblo, cuando empieza a sonar el son de la bandereta, con un gesto especial en la cara. Y bueno, yo fui, cuando fui joven, cuando tenía, tendría unos 16, 17 años, y hoy lo que hago es ofrecer la rosca de piñonate. La rosca es una ofrenda que se le hace a la Virgen, es un dulce muy labrioso y lleva, aparte del dulce, lleva un ramo de flores y una ofrenda en dinero. La fiesta de las Purificás, aquí nosotros la llamamos de las Purificás. Bien, es una fiesta emblemática para Monroy, es una fiesta que viene desde el siglo XVI. Había datos en el archivo de la iglesia que ya se celebraba, a finales del XVI, principios del XVII. Entonces, se quiere decir que es una fiesta que, bueno, pues tiene un arraigo ya de 300 años y se ha estado celebrando siempre. No ha habido, no se ha cortado nunca, ni con cambios políticos, ni con guerras, ni en la paz. Ahora tiene una riqueza, como habréis podido observar en el vestuario, los trajes típicos de la zona, el refajo de paño bordado, el mantón de manila. Es una fiesta entrañable en cuanto a que las cuatro niñas que cantan las Purificás, más las tres que ofrecen la rosca, más las cuatro que llevan la Virgen en el acto que se celebra, es una fiesta evidentemente religiosa, como podréis observar, o habréis observado, pues siguen las coplas tradicionales sin haberlas cambiado un ápice nunca, en ningún momento. Esa gente no va a entrar, ojalá. Jorge, estos no entran. Jorge, de que no entran, se cierra la puerta, no se puede entrar. Tenéis que entrar ahora, que se hace cierra la puerta. A tu madre, de que no es palabra, venimos a acceder. A tu madre, de que no es palabra, venimos a acceder. En la ley de Moisés, ninguna mujer jamás. Jorge, de que no es palabra, venimos a acceder. En la ley de Moisés, para poder estar, ojalá. En el cine de Moisés, de que no es palabra, venimos a acceder. con la ley y que Moisés no tiene nada. Baita cumplir con la ley y que Moisés no tiene nada. Baita cumplir con la ley y que Moisés no tiene nada. Este fue el primer cuchillo que pasó a tu corazón. Gracias. 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 Gracias.